Saludos, queridísimos hermanos, cuánto placer nos da a nosotros pues encontrarnos nuevamente con ustedes en este último día del mes de junio, miércoles treinta de junio, pues tres veces por semana producimos este espacio para que ustedes estén informados, ustedes estén ubicados en torno a cómo anda nuestra fe católica alrededor del mundo y nuestra frase popular que decimos siempre para que no nos agarren asando batatas. No es justo que sepamos las cosas por boca de otro, teniendo usted un digital en la un aparato digital en las manos y que puede escucharlo, no tiene que ver, no solamente escucharnos también, pero recuérdese cuando comienza darle clic, si no está suscrito, este es el momento de hacerlo, eso le va a llevar tres segundos, suscribirse y darle a la campanita y un segundo pues darle clic de like y así pues nos estimulan a nosotros cada día más gracias a esa a esas últimas suscripciones que se dieron en estos dos días, se los agradecemos bastante y así también ustedes pues evangelizan, tenemos que posicionar nuestras plataformas en el medio, así es que ya lo saben, adelante con esto, vamos entonces como siempre lo hacemos a buscar la bendición por medio de la proclamación de unos versículos de el evangelio del día de hoy en nuestra iglesia que está tomado de San Mateo ocho del veintiocho al treinta y cuatro y vamos a ver los versículos treinta y treinta y dos bueno pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo, amén. No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo, los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos, él le respondió está bien, entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Bueno, pues palabra de Dios, te alabamos Señor, que por la proclamación de estos versículos del santo evangelio de hoy, pues nuestra, nuestro trabajo en este día sea bendecido, que sean bendecidos también todos los que ven este espacio, sus familiares, lejanos y cercanos, los que están enfermos reciban la sanación, los que han perdido familiares en medio de esta pandemia, reciban el consuelo, los que han fallecido, bueno, pues por la pandemia y por otras condiciones también, pues que reciban del Señor ese descanso eterno. Bueno, y dicho esto, pues vamos a ver entonces cuál es la portada que tenemos para comentar en este día, cuáles son, bueno, pues en su santidad el Papa Francisco ayer presidió la misa de de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, también recibió al embajador de los Estados Unidos, en audiencia especial, y tenemos algo bonito, un documental de esa niña que nosotros recogimos, la información, Teresita, la niña misionera, por otro lado, pues, obispos del Congo, ante nuevo atentado en una iglesia, no pasa un día sin que se mate a gente, ay Dios mío, también, bueno, pues, sacerdote reza por los fieles de su parroquia desaparecidos en el derrumbe de Miami, y la iglesia de Ecuador, pues, promueve una campaña de el buen vestir en la eucaristía, y en el ángelo del día de hoy, bueno, pues, el Papa dice, dejemos que Dios transforme nuestra existencia con el Evangelio, así es que por ahí andan ahí todas las informaciones que están en desarrollo relativo a la madre patria España suspenden, oigan esto, suspenden de empleo seis meses a un profesor de biología por enseñar que solo existen dos sexos, ay Dios mío, el padre Pérez Chávez dice que el cine tiene un poder educador increíble, a través del cine es que nos han homosexualizado nuestra sociedad, así es que ya ustedes saben, bueno, pues también el Papa recibirá en diciembre a los líderes indígenas del Canadá por el escándalo de los restos de niños en las escuelas allí en el Canadá, y denuncian Tribunal Constitucional Español por llevar 11 años sin citar, sin dictar sentencia sobre la ley del aborto, bueno así, así entonces vamos nosotros a a comenzar pues nuestra nuestras informaciones para este día bueno pues su santidad el Papa Francisco en la en la solemnidad de San Pedro y San Pablo que se celebró en el día de ayer en parte de su homilía dice, los llama gigantes de la fe, fueron libertadores de las cadenas de sus vidas tras haberse encontrado con Cristo, siempre invitó a seguir el ejemplo de estos apóstoles, siendo colaboradores de esta liberación, rompiendo cadenas en nuestras ciudades, nuestras sociedades, nuestro mundo, porque sólo una iglesia es libre si la iglesia es creíble, así es que de esa manera pues su santidad el Papa Francisco pues nos da esa hermosa reflexión en este día de hoy por otro lado también en la sobre la carta de San Pedro y San Pablo dice la que aborda con profundidad los conflictos que atravesan las comunidades cristianas de o atravesaban las comunidades cristianas de aquella época entonces él dice dejémonos conducir por esa conciencia por por esta conciencia la gracia de Dios transforma nuestra existencia y hace digna de ser puesta al servicio del evangelio así es que eso es lo que tenemos hoy de su santidad el Papa Francisco como reflexión bueno pues también desde el Vaticano su santidad el Papa Francisco pues recibe al secretario de Estado de los Estados Unidos en audiencia especial las comunicaciones se desarrollaron en un ambiente cordial el encuentro fue una oportunidad para que el Papa recordara el viaje que realizó a este país en el 2015 sea los Estados Unidos y expresara su afecto y atención al pueblo de los Estados Unidos de América yo sé que no fue eso lo único que se habló allí el secretario de Estado ustedes saben que hay un conflicto en los Estados Unidos con esto de la comunión de estas personas del gobierno de los Estados Unidos para que siendo pro aborto que habiendo hechos regulaciones más allá de lo que ha ido cualquier presidente de los Estados Unidos el presidente actual y su vicepresidente los líderes de la Cámara de Representantes pues hay un conflicto entre la iglesia de los Estados Unidos y ellos quieren incidir quieren ver de qué manera estoy especulando yo pues conversan con el Papa a ver si esto puede ser posible así es que es una jugada de ellos pero vamos a ver no vamos a juzgar nada vamos a ver lo que sucede en este sentido ahora sí puedo decir mi opinión en este sentido que le he dicho varias veces y es que no debe comulgar el que no está de que está de acuerdo con el aborto e incluso va mucho más allá que crea regulaciones y propicia leyes que produzcan un genocidio infantil así es que no creo que deba de comulgar pero esa es mi opinión vamos a ver lo que resoluta pues la conferencia episcopal o no la conferencia episcopal la reunión episcopal de los Estados Unidos que se está desarrollando en estos momentos de manera digital bueno pues miren que interesante una buena noticia para refrescarnos un poco y quitarnos esta presión se estrena el documental Teresita la niña misionera el 7 de marzo ustedes recuerdan de de este año pues falleció esta niña Teresita Castillo de Diego la noticia recorrió al mundo a través de los medios de comunicación nosotros nos hicimos eco también de esa información que anduvo por todas las redes sociales porque la niña misionera como se le llama había robado el corazón a todos por su testimonio de fe la fundación euka mamia y hm televisión presentaban presentan hoy un documental sobre la pequeña la madre de Teresita dice en medio de los dolores más fuertes decía casi sin voz sagrado corazón de Jesús en voz confío para ella ser misionera era sufrir para que las almas conocieran a Jesús así es que bueno pues vamos a tratar de conseguir este documental el link de este documental y vamos a verlos porque nos ayuda a refrescar el alma siempre digo que cuando vemos en algo de cine que tiene que ver con Dios y más católico pues esto nos conecta espiritualmente con Dios hagamos todo el esfuerzo posible por por buscar hay hay una una web que tiene la voy a buscar para ponérsela a ustedes ya lo he hecho en ocasiones anteriores 100 películas cristianas así es que esto dulcifica el alma bendito sea Dios miren por otro lado pues obispos del Congo ante nuevo atentado a una iglesia dice no pasa un día sin que se mate a la gente ay Dios padre entre el 2013 y el 2020 pues los ataques han causado más de 6 mil muertos solo en Benin 3 millones de desplazados y 7500 personas secuestradas wow casas y pueblos quemados edificios administrativos quemados animales campos y cultivos espoliados primera vez que el ataque va dirigido contra una iglesia católicos contra una iglesia católica ellos se cuidan bastante de no lastimar la iglesia católica puesto que la iglesia católica les da les da asistencia o les da asistencia a ellos mismos también entonces ellos protegen este tipo de instituciones pues bueno eh eh el en el Congo en Nigeria y en otros países que todavía no han dejado no han salido del aspecto tribal eh miren como está Haití también que son tierras totalmente eh eh de nadie tierra donde no hay que se yo ningún tipo de orden ningún tipo de orden que pena que lamentable oremos para que pues estos países puedan ver la luz tornen su rostro a Dios dejen el tribalismo y busquen la comunión entre todos porque eso es lo que no saben buscar la comunión entre sí ya en el siglo XXI el tribalismo tiene que quedar atrás así es que mis queridos hermanos wow es lamentable todo esto miren sacerdote rezan por eh sus fieles en desaparecidos en derrumbes de 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 edificio residencial allí en Miami el sacerdote de la iglesia San Joseph en Surfside, Florida, Estados Unidos, el padre Juan Sosa pidió este fin de semana por las víctimas del derrumbe del edificio en Miami y recordó en especial a los fieles de la parroquia que se encontraban en el lugar de la tragedia y continúan desaparecidos miren para que ustedes eh 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 vean una cosa el eh el este condominio que tiene lleva por nombre Chapman Tower South de doce pisos ubicados o ubicados frente a la playa de Surfside Miami, Florida, sufrió este derrumbe parcial, ustedes lo ven ahí en la fotografía que tenemos que les hemos puesto a ustedes a la una y treinta hora local de la mañana, el edificio que fue inaugurado en el ochenta y uno tenía ciento más eh algo más de ciento treinta apartamento, esto ocurrió a la una, repetimos a la una y treinta de la mañana y quiere decir que esos apartamentos estaban todos con sus personas durmiendo salvo alguien que trabajara en alguna fuera en horario nocturno de once a siete de la mañana pues ese no pero ahí estaban todos oremos a Dios por el descanso de estas almas para que pues puedan ver la luz en su descanso eterno igualmente por todos los familiares de las víctimas allí presenten los heridos los heridos que tenga ese consuelo de nuestro Señor Jesucristo es lamentable que estas tragedias así pasen bueno eh vamos entonces a la próxima información que queremos comentar es un tema lo quisimos traer así eh 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 de una de nuestras fuentes aleteia de nuestras fuentes de información información y es que bueno pues la iglesia en Ecuador está una de las iglesias en Ecuador tiene una campaña para promover el buen vestir en la en las misas se trata de la parroquia Nuestra Señora de Chestochoa en Guayaquil Ecuador y busca promover entre los fieles el uso de vestimenta adecuada en la iglesia además de la tradición de acudir a la misa dominical en familia bueno por qué quise traer esa información no dejarla pasar por desapercibido sí porque eh nosotros hemos hecho varios programas radiales en este sentido de el buen vestir en las misas miren muchos van con pantalones cortos van en zapatillas van la mayoría o casi todos van con jeans tanto mujeres como hombres el jeans la prenda de vestir de la misa dominical es la prenda de vestir de la misa dominical el tenis es forma parte de la vestimenta para ir a la misa dominical y bueno muchos van en familia otros van como pueden pero no hay un rigor en cuanto al vestir y esto es en la iglesia católica en los Estados Unidos en los países latinoamericanos a no sé en Europa pero eso es lo que nosotros vemos muy diferente de los hermanos bautista adventista pentecostales etcétera los domingo esa gente se tira el mejor traje que tiene el mejor zapato se lo ponen y van en familia los que tienen sus familias ustedes eso da gusto ver las iglesias católicas en el ambiente hispano porque en el ambiente anglosajón en los Estados Unidos me refiero van también muy bien vestidos ustedes lo ven que van hasta con su chaqueta y todo eso pero el latino el hispano es muy yo estuve en Texas en una misa filipina y dominical y me dio gusto ver como ellos fueron todos a esa a esa misa lógicamente yo tengo por costumbre los domingos a ir bien vestido a la misa no voy con tenis ni con jean a la misa incluso aquí en República Dominicana pues gozo de ponerme una ropa delicada para ese día así así es que creo que está muy bien esto que se aplique esto hay que enseñar al al hispano a ir bien vestido a la misa porque como se dice van a una boda y compran el traje cuando van a una boda compran el traje para ir a esa boda sin embargo a la fiesta que es más grande que esa boda van como si cualquier cosa hasta hasta el t-shirt van a la misa así es que bueno pues dicho esto para que ustedes lo tomen en cuenta y entre todos pongamos nuestro grano de arena miren vamos a leer la ejaculatoria que tenemos esta semana para la Virgen Santísima que dice así el camino de la Virgen es de doble vía desde el cielo vienen las gracias de Dios por medio de ella y desde aquí suben las almas al cielo por medio de ella que lindo que lindo la ejaculatoria a nuestra Virgen Santísima y bueno pues hasta aquí ha llegado han llegado los comentarios para este día no se olviden no se olviden por favor de suscribirse si usted está viendo esto pero multipliquenlo también vamos a multiplicarlo para que crezca este tipo de trabajo en nuestras redes vamos a compartirlos para que se multiplique vamos a darle like por favor ayúdenos en eso pues nosotros no no somos ricos no tenemos dinero de nuestro no podemos tomar dinero de nuestra casa para hacer publicidad y que esto crezca más rápido son ustedes los que nos pueden ayudar de manera gratuita para que esto eche adelante así es que Dios los bendiga nos vemos el próximo viernes con otra entrega más de este espacio comentando las noticias de nuestra fe católica su hermano Rafael Martínez les dice que Dios los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga